Gracias por estar con nosotros en RTW24. Yo soy José Arnaldo Mujica y les saludo desde el Centro de Informaciones. Vamos de inmediato a conocer las noticias más destacadas a través de las primeras páginas del día de hoy. Comenzaremos con Nicaragua y la violenta situación que enfrenta esta nación durante el fin de semana en especial y desde hace algunos meses. El diario que visitamos de inmediato y que ya usted lo tiene ahí es específicamente La Prensa 92. Hacen referencia de dos fotografías, mortífera limpieza en tierra de Sandino. Paramilitares llegaron disparando desde, diría, hasta más allá, dejando al menos 10 muertos a su paso y la práctica paramilitar se observa en la fotografía de arriba. En el centro también atentado contra Abelardo Mata. Paramilitares y turbas afines al gobierno de Daniel Ortega atacaron con morteros ayer el vehículo en el que se trasladaba Monseñor Abelardo Mata. La información va con fotografía. Obispos exigen a Ortega mostrar interés por la paz. La Conferencia Episcopal de Nicaragua espera que el gobierno no pretenda manipular la comisión de verificación para demostrar las protestas que se han venido generando. En el titular final también armamento de guerra continúa en las calles y hay dos fotografías que hacen referencia de ese tema. Avanzamos de inmediato con Venezuela y la información que publica el diario El Nacional. Este medio impreso hace referencia de lo siguiente. Gobierno intenta sustituir personal calificado con plan Chamba Juvenil. Buscan asegurar control político. Dirigentes sindicales denuncian que el Frente Francisco de Miranda, al que Nicolás Maduro encomendó el manejo de 700 empresas estadales, infiltrará a sus adectos en el programa que no están preparados para desempeñar las tareas que se requieren. 880 personas se han registrado en Chamba Juvenil. Esta información, por cierto, que está en el área superior, va acompañada de lo que se genera también en el área superior, pero derecha, de lo que se generó ayer en la final del Mundial de Rusia 2018. Cantó el gallo francés, haciendo referencia del triunfo de la selección de Francia, su segunda estrella. También la oposición sufre una creciente fragmentación interna. Esto es una información que está acompañada, por supuesto, de declaraciones de uno de los especialistas que se generan opinión en Venezuela, y es el coordinador del centro Gumillas, en Lara. También crisis del agua se agravó en los últimos cinco años. Duque ofreció promover rechazo contra la dictadura de Maduro, y en Nicaragua ataques del gobierno contra civiles dejaron cinco muertos, haciendo referencia un poco al tema que ya veníamos conociendo, pero con otras cifras. Avanzamos de inmediato con Argentina y el diario El Clarín, donde la noticia más importante del día de hoy tiene que ver con los recortes económicos que sigue proponiendo el presidente Macri. El presidente Macri hace referencia al tema, Vidal y Larreta discuten con Macri cómo será el ajuste en sus distritos. En medio del debate, para bajar el déficit fiscal, los gobernadores del PJ piden que se traspase a provincia de Enedor y Endesur. También a Isaya, otra de las informaciones que se genera como localidades de Argentina. Los subsidios al transporte también se espera que se ejecute un recorte. Pero la gobernadora y el jefe porteño buscan que se defina una cifra y ellos mismos sean quienes definan y decidan dónde recortar los presupuestos y que no se haga el traspaso específicamente de ciudad a provincia. Avanzamos de inmediato con más noticias. También la escalada de la represión lanzada por Ortega deja otros 10 muertos en Nicaragua. Nuevamente, esta es una de las informaciones que se repite. También hacen referencia al triunfo de Francia. Con un equipo joven y grande figura, Francia se quedó con la copa. Avanzamos con más noticias a esta hora y llegamos de inmediato a lo que publica específicamente el diario de Bolivia. La información principal va acompañada de la fotografía, más importante también, y tiene que ver con el mundial. Francia dueña del mundo. Efeméride Paseña reunió a Discordes en Concordia. Esta información hace referencia de algunas diferencias que existen en el gobierno del presidente Morales. Burgomaestre Revilla apuntó a descartar el esfuerzo o a destacar, mejor dicho, el esfuerzo de los paseños. El presidente Morales habló de los daños que representa las intervenciones. Esta información está acompañada de una fotografía cuando se les ven transitando para celebrar esta fecha patria en Bolivia. Deja ver algunas diferencias que existen en la nación a propósito de los discursos que se generaron el día de ayer. Vamos de inmediato con más noticias a esta hora. Avanzamos con el siguiente diario. Llegamos de inmediato hasta Chile y el diario es el Mercurio, Francia, Campeón. Hacen referencia de un análisis también con cuatro puntos de vista. La información más importante en el área central. El presidente condena con fuerza muertes en Nicaragua e instruye al canciller a tratar el tema en la cumbre de la CELAP y de la Unión Europea. El mandatario emplaza a Daniel Ortega y asegura, pues, reanudará la Mesa Nacional de Diálogo y, pues, a poner término a la violencia y, pues, pérdida definitiva de las vidas que se han generado en específicamente Nicaragua. Ayer en Bélgica, el ministro Roberto Apurero sostuvo las primeras reuniones para plasmar hoy en el Parlamento la disposición del jefe de Estado. Trump, pues, incluye a Rusia entre los enemigos de los intereses estadounidenses antes de encuentro con Putin. Hoy se reúnen específicamente. También 15 mil millones de dólares al año le cuesta al país los accidentes de tránsito, uno de los llamados de primera página que se genera el día de hoy. Bien, con esta información yo me despido. Soy José Arnaldo Mujica y esto es el equipo de RTW24. Cuando la noticia lo amerite, nuevamente nos encontraremos será hasta entonces.